¡Suscríbete al canal! ¡Preséntamela! ¿Quiere que te diga una cosa, querido amigo? Yo siempre supe que tú eras cae para la contratación de Alondra. Bueno, ella no sabe que yo trabajo para Zonofika. No, no, ni debe saberlo. Y mucho menos de mí. Tú solamente le vas a presentar como un simple amigo tuyo, ¿ah? Como si yo fuera un socio del club. Bueno, no sé, no me gustaría engañarla. Pero bueno, ¿qué te pasa, Darío? ¿Tú le vas a ser más fiel a ella que a mí? No, no es eso, Andrés. Oye, simple y llanamente, pues, que no me gustaría engañar a nadie. Bueno, chico, ¿qué cambio? Bueno, antes de conocerla estabas a toda Alondra. Bueno, sí, eso era antes de conocerla. Pero ahora que la conocí, pues... Me parece que es una mujer bastante interesante. Así se habla. Bueno, vamos, pues. Mira, chico, ¿y tú, Fabrizia? ¿Y no es el problema de este problema? Vas a ver lo sabroso que es cabalgar por esta montaña solo. Tú y... Buenos días, Teresita. Cabalgamos juntos, muñeca. Mi hermosa Alondra. Mi hermosa Alondra. ¿No queda otro de mí? Claro, hermano. Tú sabes muy bien que a mí no me gusta perder el tiempo. No son rosas. Y el jardín. Y el jardín. Realmente eso es lo que quiero. Que me digas de la verdad. Bueno, no sé, me imagino que se quedó cabalgando. Qué bueno, ¿no? Porque yo quería hablar contigo. Quería decirte que... Que no sé, todo este encuentro entre nosotros ha sido muy extraño. ¿Y? Yo sé que no voy a poder olvidarte. De verdad, Teres. No voy a poder olvidarte. Mejor vámonos. Vámonos. Ya tengo todo listo. Es bien raro. Fíjate que en el atal, Teresita, la hemos visto. Mejor. Yo a esa muchachita no la quiero ver por un buen rato. Mira, por cierto, hablando de ella, mira dónde está. Mira, es cierto. Me parece muy triste porque tú no le haces caso. Estoy muy feliz. Bueno, ella no tiene por qué demostrar celos por mí. Yo en realidad no represento nada en su vida. ¡Darío! Epa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo te fue con Teresita? Mal, vale. Teresita está empatada con el tipito ese, el tal Alexander. No, a lo mejor solamente son amigos. Amigos. Pero si los vi darnos un tremendo beso. Yo los vi. Míralos. Ahí están, agarraditos de las manos. A su debido tiempo, mi Caterinita, ahora no puedo decirte nada. De hecho, no depende de mí. Le prometí a alguien que iba a guardar el secreto. Y los quiero regalar el secreto. Ella pasó. Él dijo que me ilusionara, pero... Nunca me va a querer. ¡Maria Teresa! ¡Maria Teresa, regresa a la salida! Ay, me tengo que ir. Recuerda mis palabras. Confía en mí. Confía en mi tu amiga. ¡Maria Teresa! Nos vamos inmediatamente para la casa. Y ahora que a mí me comienza a gustar esto, que he hecho algunas amistades, tú decides irte. Tenemos que regresar y punto. No, pero yo no me voy. Aquí me voy a quedar. Yo también me quedo aquí. Tú te callas la boca, tipo. Tú haces lo que tu hermano y yo haganlo. Ahora sí. Pállale conmigo. Ay, pero cállate la boca. Hazme el sabor de respetarme. Un día esto te voy a dar unas cachetadas. Por favor, mi mamá. De abuela siempre amanece a la net y nunca le pegas. Pero un día esto sí lo vas a ver. Te le voy a dar. Bueno, ya el caro está listo. Podemos ir lo que quieras. Pero yo de aquí no me voy. Mamá, por favor, trata de entender. Ay, Darío, eso es demasiado para ella. ¿Tú te has dado cuenta de lo que me has dicho? Me has dicho bruta, Darío. Hazlo que me respete. Por favor, vamos a tener un poquito de calma a todos, ¿ah? Ah, Darío, mira, cuando me pediste la cabaña, a mí se me olvidó comentarte que esta cabaña me la gané yo en concurso. La cual la... la dio a su castillo. Que, por cierto, tiene varias anzones aquí. Pero eso debiste decirme lo antes. No, no, vámonos. Vámonos ahora. Más que un fin, rápido, para donde sea. Al mismísimo infierno. Es posible. No, no, no. ¡Vámonos! Crea mi corazón.